Bueno, ahora vamos a estar cambiando la tapa y el rotor del distribuidor. ¡Vamos! Acá lo primero que vamos a hacer es desconectar el cable de la bobina. Y ahora vamos a sacar la tapa. Que para eso sacamos el tornillo que está arriba y el otro que está igual abajo. Y con eso sacamos la tapa. En esta tapa el problema es que si lo llegan a ver, el carbón ya está muy gastado y no queda prácticamente nada. Y a su vez los contactos estaban sucios. Yo ahora los limpié el otro día porque el problema de esto fue que dejó de prender. Estaban todos sulfatados y bueno, combinado con que el carbón ya está totalmente liquidado. Esta tapa no sirve más. Y el rotor también, si vemos en la punta, vamos a ver que está un poco gastado. Además de que vale 200 pesos, ¿no? Así que se va. Ya que estamos acá, vamos a limpiar un poco los contactos estos de la bobina impulsora. Que es lo que le manda la lectura de RPM al módulo encendido. Y el módulo es el que manda la señal a la computadora para que controle el avance. Así que bueno, vamos a limpiar todo un poco esto. Y ya armamos con las piezas nuevas. Y queda pronto. Acá tenemos el rotor viejo y el nuevo. Como ven el contacto en el centro del viejo está un poco gastado. Y la punta está un poquito comida en comparación a la nueva. La tapa vieja y nueva. Son exactamente la misma también, la misma marca. Esta como ven adentro, el carboncito tiene un poco largo. Y en esta como ven tiene bastante más. Para limpiar esto lo que voy a usar es limpiacontactos. De esta marca porque lo he probado y funciona y es barato. El rotor va puesto acá. Entra bastante más apretado el nuevo. El viejo tenía un cierto movimiento. Ya aprovecho y se los muestro. Como ven. Un cambio nuevo. No tiene nada de movimiento. Conectamos de vuelta la bobina impulsora. Perfecto. Ya tenemos pronto la tapa nueva. La presentamos ahora. Seguimos en el tiempo medio. Ya está. No hay nada. y ahí está pronto ahora colocamos de vuelta el cable y la bobina y está terminado vamos a darle arranque y ver que esté todo funcionando perfecto hasta acá llegamos con la cameta hoy si les gustó denle like, suscríbanse, compartan y nos vemos la próxima gracias